¡A quiescales palomáticos, a quiescales palomáticos y Si a mi no me dices que no es pa' vivir Si es que me vuelve loco No me puedo, no me voy a hacer No veo, no veo, se está pa' mi loquita Mi sandales, tu mirada loquita No puedo, no me voy a entrar No caminas con una cuelina Mi loquina, mi loquina, mi loquina 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 Se caiga por la dos chacholí Que me quede cambiando Mis amigos me dicen que no es pa' mí Que me vuelve loco No me enamorado de un chacholí Que me quede cambiando Mis amigos me dicen que no es pa' mí Que me vuelve loco Que me quede cambiando Si no veo, no me loquina, mi loquina Mi loquina, mi 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 loquina, mi loquina Digo la vida, mi domina prima Vamos a mis locos, mi pelo chico para la fina Vamos a la oficina, vamos a la dexina ¡Qué nos haces de mí! ¡Cómo somos por el pasto de mí! ¡Eso pongo la cama, mi tín! ¡Soy enamorado de un rancho! ¡¿Qué eres tan brato?! ¡Sabido que me dicen que eres pa' mí! ¡Para que me vuelves loco! Estoy enamorado de un gran solín De ver el grande a vos A mí no me dicen que no es pa' mí Quiero que me vuelve loco La primera de muchos pasas Nunca me dicen que su mamá me goza Todas las buenas diarias y todo lo que pasa No me llevo a punto de plástico 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 ¡Gracias!